Catalina Rao Catalina Rao Plena de romance, de dicha y amor Estas son las notas de tu tambor Catalina Rao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Catalina Arao Y ya he sentido la ruta buena Ya todos bailan y ricos son Catalina Arao Catalina Arao